Cuando Dios da a un hombre una gran misión, es necesario asumir esa misión con mucha humildad, pero también con mucha valentía. Juan el Bautista es un ejemplo prototípico de cómo se debe asumir una misión grande, con todo esplendor, pero a la vez con toda humildad. Salve María, hermanos. Les saluda el Padre José Alfredo Jordán, de los Heraldos del Evangelio. Hoy día, 6 de enero, contemplamos el Evangelio según San Mateo. En aquellos tiempos, proclamó Juan, después de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandales. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, mi predilejo. Juan el Bautista había generado un movimiento espiritual muy fuerte, un movimiento espiritual de conversión enorme. Había bautizado a cientos, a miles de personas, y había generado una multitud que estaba esperando la llegada del Mesías. Con el corazón ya contrito, ya arrepentido. Él había allanado el camino para que muchos escuchasen la voz de la gracia, la voz de la salvación que nuestro Señor Jesucristo vendría a traer ya de aquí a poco. Cuando Él se presenta en el río Jordán y pide ser bautizado, comienza la vida pública de nuestro Jesucristo. Comienza esa vida de evangelización, de predicación, signos y milagros que Él pasaría a hacer a partir de ese momento. Entonces, aquí se ven dos manifestaciones. Una es la manifestación de Dios, la manifestación sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo que se presenta en forma de paloma y el Padre Eterno que se aparece con esa voz sublime y majestuosa. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchando. Y la otra manifestación es la manifestación de la humildad, es la manifestación de la despretensión, la manifestación de quien sabe que tiene una misión grande e importante, pero a la vez sabe que no es digno de desatar la correa de las sandalias del Salvador. Juan el Bautista, que había generado todo ese movimiento, que no lo hizo para un beneficio propio, sino para el Señor, lo hizo para que el Señor Jesús tenga el camino allanado y pueda llegar a los corazones de las personas. Gran misión de Juan el Bautista, pero sobre todo, gran despretensión y gran humildad de Juan el Bautista. Esa es la gran enseñanza del Evangelio del día de hoy. Ahora, hermanos, les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.